Los récords son parte importante del deporte, pues hacen que alguna estadística se vuelva más emocionante de intentar alcanzar y hacer que nos preguntemos si algún atleta la romperá algún día, y WWE no es la excepción. Sin embargo, hay algunos de estos récords que francamente se ven muy difíciles, por no decir imposibles, que sean rotos algún día, desde la lucha más corta hasta el reinado más largo. Quédate, pues estos son los récords de WWE imposibles de romper. Más años sin perder una lucha Durante la década de los 70s y 80s, André el Gigante fue el luchador más dominante de la industria, no solo por su impresionante tamaño, sino por la cantidad de años que duró sin perder un combate, o al menos eso es lo que decían los comentaristas de WWE cuando nos vendieron la lucha de André contra Hulk Hogan en WrestleMania 3, en la cual se decía que André llevaba más de 15 años sin perder una lucha, esto tomando en cuenta incluso antes de su llegada a WWE. Si bien no se sabe con exactitud si ese dato es cierto, todos lo damos por válido, ya que nadie ha comprobado si André el Gigante perdió algún combate durante ese tiempo, por lo que este es un récord que jamás será alcanzado y mucho menos superado, pues hoy en día es difícil que un luchador pase siquiera uno o dos años sin perder, ahora imagínate más de una década, sin duda André el Gigante demostró por qué es una leyenda. Menos tiempo en el Royal Rumble. Otro récord que por lógica es imposible de romper es el que impuso Santino Marella en 2009 al durar la espectacular cantidad de un segundo en la batalla real, rompiendo a su vez los dos segundos del Warlord en 1989, en 1988, pero como ya dijimos por lógica es imposible que alguien dure menos de un segundo en el Royal Rumble, por lo que Santino Marella estará eternamente en los récords de WWE. La lucha más larga. Ahora, lo contrario del puesto anterior y eso es la lucha con más duración, que fue la que tuvieron Bruno Zamartino, Waldo Von Erich, la cual tuvo una duración de 81 minutos, es decir un total de una hora y 21 minutos, y tomemos en cuenta que fue un singles match, y duró más que incluso las luchas tipo Ironman, que generalmente son de una hora, por lo que un combate de más de una hora sin estipulaciones lusa bastante complicado a que suceda hoy en día y en un futuro lejano. Si se preguntan quién ganó el combate entre San Martino y Von Erich, la respuesta es ninguno, pues irónicamente terminó en empate. La lucha de pago por evento más larga de la historia. Si bien el puesto anterior fue la lucha con mayor duración de la historia, a continuación te mostraré cuál fue la lucha en un pago por ver con más duración, y esa es la del Royal Rumble Match del año 2011, la cual sería ganada por Alberto del Río. Dicho combate fue la primera y única vez que el Royal Rumble tuvo un total de 40 participantes, y teniendo una duración de una hora y 19 minutos, dos minutos más que el Greatest Royal Rumble de 2018, que duró un total de una hora y 17 minutos y contó con 50 participantes. Sin duda, esa noche de 2011, WWE hizo historia en pago por ver. Mayor porcentaje de victorias, con 100 luchas o más. Cuando se trata de ver quién tuvo el mejor balance de victorias y derrotas, teniendo más de 100 luchas, esta distinción le pertenece al Hall of Famer Ultimate Warrior, el cual ganó un total de 124 combates, dos empates y solo 13 derrotas, lo que da un porcentaje de victorias del 88%, siendo algo bastante impresionante que hayas ganado más de 100 luchas en tu carrera y solo hayas perdido 13. Sin duda, otra gran leyenda de WWE. Más combates en WWE. Ahora, si hablamos acerca de quién es la superestrella con más combates disputados en su carrera, este honor le pertenece a ni más ni menos que al monstruo rojo Kane, quien tuvo un total de 1,802 luchas en su carrera, la cual es una cifra impresionante que no está ni cerca de ser alcanzada. Más luchas ganadas en WrestleMania. Tenemos al luchador que tiene más luchas ganadas en el evento más grande del año, es WrestleMania, y obviamente se trata del Undertaker, quien tuvo 25 luchas ganadas en su carrera y 21 de manera consecutiva, siendo una cifra imposible de alcanzar. Más eliminaciones en un Royal Rumble. Y siguiendo con la batalla real, un récord que se ve muy complicado de romper es de la mayor cantidad de eliminaciones. Brock Lesnar ostenta el récord de más eliminaciones en un solo Royal Rumble, con un total de 13, siendo otro récord muy complicado de romper, ya que 13 es casi la mitad de los competidores de la batalla real. Más reinados como campeón de WWE. Si bien Ric Flair sigue teniendo el récord de más campeonatos mundiales con un total de 16, reconocidos por WWE, aunque se sabe que en realidad son más de 20, lo cierto es que Flair ganó estos campeonatos en distintas promociones de wrestling. Pero si hablamos de quién es el luchador que más veces ha ganado un campeonato mundial en WWE, ese es John Cena, el cual conquistó el campeonato de WWE un total de 13 veces, más que ninguna otra superestrella. Algo que se ve difícil de siquiera igualar. Nadie ha ganado el campeonato de WWE más veces que John Cena. Quien está más cerca es Randy Orton, con un total de 10. El reinado más corto. Muchos luchadores han hecho historia teniendo reinados largos, pero otros menos favorecidos han pasado a la historia por tener reinados sumamente cortos. Y el más corto de todos ha sido el de André el Gigante, quien ganó el título de la WWF a Hulk Hogan de manera controvertida en 1988. Aunque posterior al combate, André terminaría renunciando al título para otorgárselo al Million Dollar Man, Teddy Biasi, el cual se lo compró. Terminando su reinado con un total de 1 minuto y 47 segundos. Algo que luce difícil de superar, a menos que alguien canjee el Money in the Bank sobre un nuevo campeón en menos del tiempo establecido. El reinado más largo de la historia. Si bien sabemos que Roman Reigns ha hecho historia al superar los mil días como campeón, este número aún está lejos de lo hecho por la leyenda Bruno Sammartino en la década de los 60's, cuando derrotó al primer campeón de WWF de la historia, Buddy Rogers, y retuvo el cinturón por la extraordinaria cantidad 2.803 días, siendo un récord imposible de romper, pues esto se traduce a más de 7 años como campeón de WWE. Evidentemente, eran otros tiempos en donde las defensas titulares ocurrían con menos frecuencia. Incluso el récord de Hulk Hogan de 1.474 días, el cual es el tercero más largo de la historia, desde enero de 1984 hasta febrero de 1988, parece que tampoco será roto por el jefe tribal. Por lo que para romper el récord del Hulkster, Roman deberá mantenerse como campeón de WWE al menos hasta el verano de 2024, que no es tan lejano, pero tomando en cuenta que es probable que pierda el título en Resumenia 40, o si no es que antes, todo indica que Hulk Hogan se mantendrá como el tercer mejor reinado de todos los tiempos. Bonus Money in the Banks ganados de manera consecutiva Por último, y como mención extra, tenemos un récord relacionado con el maletín Money in the Bank, y es acerca de quién hasta ahora es el único luchador en ganar Money in the Bank en años consecutivos, y ese es ni más ni menos que CM Punk, quien lo ganó en 2008 y 2009, cuando el maletín aún formaba parte de Resumenia. Y hasta ahora, no solo es el único en ganarlo en años seguidos, sino también es el único, hasta ahora, en ganar la lucha de dinero en el banco en más de una ocasión, pues recordemos que Edge y el Miz, quienes han sido señor dinero en el banco en dos ocasiones, solo en una ganaron la lucha de escalera, mientras que la segunda obtuvieron el maletín por otros medios, por lo que a menos que Damian Priest o Io Sky lo ganen nuevamente este año, CM Punk continuará con este récord que jamás ha sido roto.